¿Todavía en México en el DF? Sí. Pero así lo fermentan. Yo por eso no pongo, porque yo no tengo... ¿No te contrataron? Por eso tú sabes, ¿verdad? A fermentarlo. A fermentarlo más rápido. Bueno, no escuché. Si me dijeron que sí, es cierto. Que sí lo fermentan más siempre. En un mojón. ¿Cuánto viste? ¡Hola! ¡Hola! No, decirte que no. Por eso no tomo pulque, porque... Ay, me deschongué. Mi papá también me dijo... Ah, pues dé el pulque, ¿no? Pues me dijo. ¿Vas tomar pulque? Le digo, no, pulque. Le digo, pero... ¡Ay, mancha! Capaz, cosí, cosí. ¿Pero de qué? ¿De caballo? El pulmón, el pulmón, el pulmón, el pulmón. Vénganse a las carnitas, Arely. ¿Pero tiene que comer algo o qué? Ah, no sé. Ah, no sé. Arely. No, no sé. No, pero... Imagínense, oiga. ¿Qué queda? Sí, en España, sí. Pues tendrás que tener una panza bien limpia. Pregúntale a los... a los viejitos grandes, porque ya te dicen. Pues tiene que estar la receta, ¿no? Sí. Fuerzas. ¿Como las uvas? Vamos a ver. Como los vinos tintos que las... Tu pariente, Gaby, está haciendo que carnitas, mira. Con las patas, el color de las patas y el lágrima en la uva. Y tufos y todo. Pues hay bien, bueno, el vino. Pero eso era antes. No, pues ya hay máquinas. No, pues ya hay máquinas. Sí, antes... Sí, el vino también decía que lo hacían así, ¿verdad? Machucándolo con los pies. Pero sí, la receta de la antigua lo siguen haciendo. Yo creo que sí. Sí. Bueno, cuando son como granjas, yo creo que sí, ¿no? A lo mejor el peso... Bueno, los viñedos. Prestásela, ahorita te la dan. Porque ahí está la alumbre. Pero es el de uva, ¿no? Aquí para acá. Yo lo que sabía es que son los riquezos de queso. El queso, el requesón. Cuando hacen los riquezos, lo hacen con los tiros. ¿El requesón? Sí, sí sabe. El queso es como el marco de... ¿Cómo se llama? Pero ya puedo formarlo. ¿No? ¿Nomás para formar la rueda, pues? ¡No, voy! ¡Napalén! 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 Es de julio. ¡Napalén! 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 ¡Napalén!